Los máximos referentes mundiales del Taekwondo ITF se congregaron el último fin de semana en la ciudad de Rosario. Sobre el particular le consultamos al máster Jorge de Marchi. Esto nos dijo. Espectacular, tal cual como te había dicho antes de irnos. Hicimos el seminario, fue un seminario internacional, varios países, Venezuela, Chile, Paraguay, Uruguay. Perú, Argentina. Y además de compartir conocimientos y aprendizajes con el maestro, gran máster Wang Kuan Sun. Convivimos con colegas, amigos de toda la vida del Taekwondo. Así que vinimos muy enriquecidos. ¿Aprovecharon al máximo esta presencia? Sí, totalmente. Fueron dos días. Se trabajaron 15 horas más o menos. Y las verdaderas técnicas del Taekwondo. Hay que entender que el Taekwondo, después de la muerte del general, sufrió divisiones. Y Wang Kuan Sun fue secretario general y colaborador directo del general. Quien fue el maestro que más clases particulares recibió del creador del Taekwondo. ¿Qué significa para ustedes como institución participar de este tipo de eventos? Y, mirá, en realidad yo, este es mi 11 décimo primer curso internacional. Dice 11 cursos internacionales. Este es el más importante para mí porque estoy practicando con el alumno directo, el más antiguo y el más sabio de todos los maestros que tuvo el general. ¿Qué año este para vos, Laura? ¿Con premios, con distinciones, con seminarios internacionales? Sí, sí, como usted lo dice, es un año muy positivo a nivel personal, a nivel instructora y a nivel asociación también. Creo que la asociación este año tuvo cosas muy importantes como competencia, este curso internacional que acabamos de hacer, que obviamente la capacitación está siempre, es un constante en nuestra asociación con los instructores. Así que estamos cerrando un año muy importante, tanto para mí como mis colegas, la asociación. Así que muy satisfecha y seguramente todavía nos quedan muchas cosas por compartir y por hacer esta última semana que tenemos del mes de diciembre. Tenemos nuestro examen de fin de año también, así que estamos con muchas expectativas. Y aprovecharlo de Rosario para aplicar a tus alumnos del Club de Regatas Corrientes. Claro, por supuesto, en lo personal y obviamente para transmitir a mis alumnos. Es un curso internacional el cual realizamos. Nosotros pudimos observar que tenemos un excelente nivel técnico, como también tuvimos algunas cosas que tuvimos en cuenta para traer y transmitir a nuestros alumnos. Así que de ahora en más tratar de transmitir lo que pudimos aprender en Rosario este último fin de semana. Imagino que con la mira puesta al 3 de diciembre, con la entrega de premios en regatas, con muchas expectativas. Bueno, sí, vamos a estar compartiendo con otras disciplinas la premiación del Club de Regatas. Acá estoy con los tres representantes mundialistas. Y vamos a estar conviviendo en el club que más queremos y al cual fuimos a representar en el Mundial de Inglaterra. Y donde también vamos a estar ya en el 2015 en Milán, donde se va a hacer el próximo Campeonato Mundial. ¡Gracias! 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 Gracias.